¿Qué significa esto? Que cuando uno hace un trabajo o lo audita, tiene que demostrar por qué yo, por ejemplo, hice una valorización de esta forma. Si yo voy a llevar un equipo, nosotros en la contraria internacional, por ejemplo, lo llamamos normalmente aquí, en la contraria sirena, activo fijo. Allá se llama propiedad de renta de equipo. Nuevamente hay la redundancia, por ejemplo, acá nosotros, los activos fijos, los corregimos enormemente en base a un índice, que es el índice de precio desfasado en un mes. O sea, y eso se denomina como el servidor general. Eso ustedes lo han escuchado. Pero en la norma, dice usted, si yo su activo me lo ajusta a valor sanable, valor de mercado activo, donde tengamos una libre entrada, tanto de gente que compra como que vende, es un requisito. Entonces, si a mí, ese criterio es que uno tiene que hacer a la cometería financiera, que eso lo hacen sus contadores, porque van a ejerciar una empresa. Pero ese es el criterio. Entonces, después el auditor dice, oye, usted me tiene valorizado esta maquinaria de mil dólares. ¿Cómo lo hizo? Bueno, esto es el precio de mercado. ¿Cómo lo demostramos? mediante estas publicaciones, que uno puede sacar, el periódico, el periódico, el periódico, este tipo de bienes similares, y yo le digo, este es el mercado activo que me está indicando para que sea un valor. Entonces, hay mucha teoría. Y después ya vienen algunas aplicaciones, ejercicios costivos. Entonces, por eso es que yo os quiero invitar ahora, porque vamos a analizar algo de alguna norma, y a la vez hacemos unos ejercicios costivos. En cuanto a la norma, usted sabe que hay una norma, por ejemplo, la IC para la propuesta de vivo. Hay una norma 32, que vamos a ver acá nosotros, para el estado financiero. Tenemos la 41 para los activos biológicos. ¿Cuál es el activo biológico? Aquí hay que ir sufriendo algún grado de modificación con el tiempo. Me explico, que el ganado, hay que valorizar un tenerito, ya cuando el tenerito está más grande, porque uno puede dar el mismo valor. O un arbolito, un árbol, porque tiene una plantación de pino, que tenga 5 años, va a ser totalmente diferente a cuando tiene 10, porque creo que los pinos te respetan 12, 14, 15 años, ese es el rango más o menos. ¿Ya? Entonces, esas son las normas que nosotros decimos, ¿cómo tenemos que valorizarlo? Ya cuando hablamos de la norma número 2, la NIC 2, ¿cómo nosotros tenemos que valorizar los inventarios? Acá lo hacemos bajo un último precio, pero ya no lo dice bajo un último precio, señor. Eso es lo que tendría que la norma, que hay como 25 normas, más o menos, para todos los gustos, y eso es lo que nosotros tenemos que elegir. El tema en sí no es fácil. Uno acá, con lo que vemos, no va a ser el más experto, yo te hice un dubio más, tampoco me considero un experto, sino que esto después se va ganando con los estudios posteriores cuando uno va trabajando el tema, pero si va con ella primero va a salir con la T. Igual que el tema contable, cuando uno se tira el vacío, va aprendiendo. Entonces, ahora nosotros nos vamos a manejar acá un poco de lo que ya hemos conversado, un poco de los estados financieros, con la nota de los estados financieros. Ahora, por orden práctico, y espero que esto no me asociara como en los casos anteriores de las otras universidades, es que uno, yo no les puedo traer acá a ustedes una ficha estadística, una fe, porque es una rámana, y eso yo se lo dejo a ustedes con un material de consulta, que vayan a Google, vean la estructura de los superintendentes, la 1771, el 7590, y les sale el formato. Y por último, como inquietud, en abril, más o menos, de cada año, marzo, abril, cuando ya la sociedad no tiene preparados sus balances y hacen las publicaciones diarias para el julio. Entonces, ustedes tienen todas las notas una publicación de NAP, de COPEC, de CBPC, ahí están todas las notas las que hemos compresado. Y que construir las notas tampoco es fácil, porque hay que llevarlo a un lenguaje práctico, como lo vamos a explicar acá, para que aquellas personas que tienen que tomar decisiones y no sean técnicas en la parte contable, por lo menos, con un análisis cualitativo, sepan, ah, de sucesar tal cuento. Ese es el objetivo de las notas, porque todo lo que va en la nota no es ningún invento, sino que se extrae del balance y del estado de su estado. ¿De acuerdo? Porque esto, como ya se lo ha señalado a usted, las notas forman parte de los estados financieros, los estados, que nosotros le llamamos los estados financieros fácil. Entonces, yo que lo que hago acá, a usted yo le transmito lo más esencial, pero esto es mucho más, mucho más amplio, y eso, ¿cómo se logra cuando uno empieza a trabajar? Lo que vemos aquí nosotros no es todo, sino que esto es la pincelada, es para dejar el inquiluz, es como cuando nosotros estudiamos álgebra y nos dan dos, tres ejercicios de ecuaciones, o una ecuación, dos, tres ejercicios, y después uno tenía que llegar a la casa y tomar un librito y desarrollar todo el resto, porque va mucho más, ¿verdad? Pero aquí está la base, esta es la base, permite ese tema, no sepa, ¿a qué es este asunto? ¿para qué nos sirve? ¿de dónde viene? Y después ya uno hace las consultas, no traje un librito cada vez que tenía un completo de las notas que me lo compré, entonces cualquier cosa que nos recuerde, entonces, es un amado de trabajo, quien tiene que entrar a los seguintes, porque van al completo las notas, yo he visto que son dos textos así, o sea, entonces, uno se especializa en alguna de aquellas, solamente el activo biológico es complejo, entonces, cuando trabajo en una empresa auditoría, uno se especializa en un doctor, y si no, ocho colegas, ¿por qué es así? Uno lo va a hacer todos los médicos, hay médicos que lo veran, otros que esto es justa, otros que lo verán, y quizás a ustedes, chiquillos, se percataron que yo no creé, ¡lo giro! Recuerda que en el día hay una cuestión bastante fea, a mí no me molestaban, se pasaba, no me molestaban, y de repente, me creció un cliente tomando, me hicieron, dejó y me lo ponen, ¿Tú me fui a la espécie? fue una de la... ¡Ostom! ¡Ostom! ¡No me he costado un tiempo que me voy a ir por allá! Así que, me voy a ir rapidito, y era un cansinómalo que me estaba confiando, y fue bastante complicado, pero ya estamos de vuelta, una cosa me he visto, y además nosotros, dentro de los instrumentos financieros que vamos a realizar acá, que manejan las empresas, vamos, por la clase de idea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar un tema de un crédito hipotecario, ¿por qué un crédito hipotecario? Bueno, yo no sé si como ustedes, se me ha hecho pasado contabilizando un crédito hipotecario, ¿trabajamos un crédito hipotecario? Ah, no era acá entonces. Entonces, acá nosotros vamos a aprender a calcular la cuota, cuando pedimos crédito, vamos a aprender a calcular la tasa de interés, ¿cómo se contabiliza aquello? Y esto tenemos que contabilizar lo que se va a dar a los presentes, y también, había un ejercicio cortito que teníamos acá en una diapositiva, nos calcí en primera, pero luego hablamos que son como 5 o 6 datos, después que, que hagamos uno o dos ejercicios explicativos acá para que ustedes lo desarrollen, y de chat de eso venían las preguntas típicos, típicos, ¿cuánto es el total de interés? ¿cuánto estamos matizando? ¿y cómo vamos a apreciar lo contabilidad? ¿el pago de la primera cuota? Es bien interesante el tema, eso va a volver, y si alcanzamos algo, vamos a también a ver algo de los bonos, y también los bonos es, ustedes tienen que saber que es un instrumento financiero, tanto, si genera una obligación para la empresa que lo emite, como, es que lo tienen, es que los cobran, entonces, los instrumentos financieros cubren para los dos lados, si tengo un instrumento financiero, como ahora acá nosotros, lo vamos a reconocer, una venta al crédito, o una compra al crédito, si yo compro al crédito, yo compro al crédito, para mí me genera una obligación de pago, y para usted, una generación de cobro, entonces, usted tiene que registrar la generación de cobro, y yo tengo que registrar la generación de pago, ese es el mundo más menos del instrumento financiero, tenemos los famosos Factoring, que también, es un instrumento financiero, ¿Cómo es el nombre? Nicolso. ¿El contexto de la ropa? Nicolso. ¿Estamos quedando conmigo? ¿Sí? ¿No son? ¿No? ¿No?